con uno, con uno, y con usted y con todos nosotros está el doctor Ruiz Carlos Ugalde, quien tiene en este momento su comentario, a quien saludo, por supuesto, como todas las tardes, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Oye, vamos a hablar del tema de las universidades, claro, pero, pero no me gustaría que soslayáramos el tema de Eduardo Medina Mora. Me parece un... ¿Qué te parece todo lo que está pasando en este momento, en esta nueva relación, por decirlo menos, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? Mira, la salida de Medina Mora me parece indigna y me parece repugnante, y lo digo porque me parece que alguien que ejerce una responsabilidad de Estado de esa magnitud no tiene el derecho para irse de esa forma, diciendo que por causas graves, sin explicar cuáles son, no dando la cara. Eso lo manda la Constitución. Lo manda la Constitución. Tiene que explicarlo ante el Senado. Quien no tiene la responsabilidad ni las agallas para dar la cara y decir, me voy por estas causas graves, quiere decir que no tenía el nivel, ni tenía el carácter, ni tenía el tamaño para ser ministro. Y esto nos habla de que en dos mil quince cuando se le nominó, y muchos lo criticaron, yo cuestioné y critiqué esto públicamente, significa que ese proceso nació mal. El problema es que este gobierno o este nuevo régimen, como dicen, me prometió hacer las cosas diferentes. Y la manera como el gobierno y el Congreso están tratando esa salida de Medina Mora, habla que las cosas son parecidas. Porque a mí me parece que si Medina Mora se fue por causas graves, y ahí podemos tuyo especular. Como no nos dice cuáles son, podemos especular que es por presión, que es por miedo, que es por una, por transar un trato. Que es la persecución política. Podemos especular. Que es el ataque al grupo o la mafia del poder. Lo que sea. Que se perdió. El tema es que si este nuevo gobierno, y López Obrador lo ha dicho muchas veces, ellos son diferentes, entonces, primero, el Senado debió haberle pedido explicaciones a Medina Medina Mora de cuáles son esas causas graves. Dos, debieron haberle dado paso a la petición de la oposición de que fuera a comparecer. Es un ministro de la corte, tú no puedes dejar que se vaya por la puerta trasera sin dar razones de cuáles son esas causas graves. Porque esas causas graves son, o A, tiene una enfermedad terminal, o B, algo vio o algo le dijeron y se fue corriendo de terror. Bueno, esa es una amenaza a la seguridad a la gobernadora del país, y el Senado estaría obligado a conocer ese tema. Y esto me hace pensar que, en realidad, la forma como se va Medina Mora nos habla mucho de cómo se hacían las cosas antes, pero también nos da una sospecha de que probablemente muchas cosas se siguen haciendo igual en este nuevo gobierno. Esto es lo que tú puedes comentar en este momento, a ocho días de la renuncia inédita de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, desde que la Corte fue reestructurada, desde que el Poder Judicial y la Suprema Corte fueron reestructurados, allá por mil novecientos noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro, noventa y cinco. Fue de lo primero, la primera, de las primeras acciones de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Así es. Y te acuerdas que cuando vino la polémica postulación de Ricardo, de Raúl Cervantes, como magistrado de la Suprema Corte, que fue el llamado fiscal que iba a ser el el magistrado carnal y después el fiscal carnal que acabó en la Procuraduría General de la República, fue rechazado por los partidos de oposición, etcétera, sobre todo Morena, en fin, PRD, que estaba fuerte entonces, pues no llegó, y entonces se encontró el el presidente Peña Nieto, encontró en Medina Mora, digamos, la salida para ponerlo ahí, en la en la Suprema Corte. En suma, es criticable, expós, que el presidente Peña Nieto lo haya propuesto, es criticable que lo haya aceptado, es criticable como renuncia, y es criticable que el Senado no haya pedido una explicación, y por cierto, Pepe, quiero también comentar que me parece que la actitud verbal y retórica que está tomando el no, el presidente de la Corte, me parece que es inadecuada para su cargo. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, me parece que el presidente de la Corte debe conducirse con discreción, con pulcritud, con decoro, con prudencia, y me parece que ciertas declaraciones que ha hecho en los últimos días, no son parte de su cargo, y que siendo una persona inteligente, honorable, progresista, como ha demostrado hasta hace poco serlo, parece que las actitudes de los últimos días, generan mucha duda, y generan mucha confusión, y me parece que debe contener su ánimo retórico, porque no ayuda ni a él, ni a la institución. En la entrevista a la que hacíamos referencia, en Canal 11, con John Ackerman, con Sabina Berman, hace un par de días, él reconoce que cuando había que tomar una decisión sobre el caso Florence Cacés, que él recibió presiones, justamente para declarar el indebido proceso que la puso en libertad, no declararla inocente, ojo, sino declarar que el proceso fue violentado, y por lo tanto quedaba inhabilitada la acusación que la planteaba como posible secuestradora, etcétera, toda la historia que conocemos del caso de Florence Cacés. Mucha gente dijo, no, la corte la declaró inocente, no, la corte no la declaró inocente, la corte dijo, el proceso que la llevó, exacto, que la llevó a prisión, fue violentado, y por ese simple hecho, tiene que abandonar. Ese fue el proyecto que elaboró Olga Sánchez Cordero, precisamente la hoy secretaria de Gobernación, cuando era ministra de la corte, y finalmente el proyecto lo lo planteó Arturo Saldívar, pero él él dice, tuve presiones del entonces presidente Felipe Calderón, lo cual Felipe Calderón ya desminte, y dice, bueno, si las tuvo, que diga cuáles, y que cómo es posible que se acuerda, ¿no? Fíjate nada más esto, el presidente de la corte dice algunos días, hace algunos días que fue presionado por Calderón, pero el día de hoy le piden que precise y que diga, y él dice que ya no va a hablar de eso. Él fue el que sacó el tema. Sí, sí. Entonces, si lo sacó, está obligado a decir las condiciones de tiempo, lugar y forma, como le reclamó Calderón. Dos, se fue a presentar a un programa de televisión, este, de show business, porque eso es este programa de entrevistas, perdóname, pero un presidente de la corte, la corte tiene un lugar de recato, de cuidado, de prudencia, y si el presidente de la corte empieza a aparecer que está en la retórica, en el apoyo político, la corte empieza a sufrir un desgaste en la opinión pública, la corte tiene que mantener un papel de sana discreción. Eso no significa que se escondan, pero significa que el presidente de la corte es su factor de estabilidad política, y estas declaraciones creo que no abonan en ese sentido. Hoy, por cierto, le preguntaron al presidente de la corte en una conferencia en la mañana, que qué opinaba de la renuncia de Medina Mora. Bueno, a mí me parece que la renuncia de Medina Mora es gravísima, gravísima. Me parece que si un funcionario rehúsa a comentar, me parece que el presidente de la corte debe ser el primer interesado en que un compañero suyo, que renuncia de una explicación, porque si no, la culpa de Medina Mora se vuelve la culpa de la corte, y eso daña la institución, y todos están lavándose las manos como si, qué bueno que se fue Medina Mora, si ya quiso irse, que se vaya, esto no es una sola cola, no es un asunto solo de Medina Mora, sino del Estado mexicano. Te quisiera pedir, quizá lo de las universidades lo dejamos para más adelante, que es un tema financiero importante, pero ahorita brinca el tema de lo que va a pasar en Baja California el domingo, cuando haya una consulta sobre el tema de prolongar o no el mandato para el cual fue electo el gobernador Jaime Bonilla. Él deberá tomar posesión el primero de noviembre, fue electo en junio o julio de este año. Sí. Y bueno, hoy tuvo todo un movimiento para modificar el criterio del Congreso, de modo que el mandato de dos años se alargue a cinco años, y esto ha sido una polémica brutal. Y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que se declara incompetente para intervenir. Yo creo, Pepe, que al final de toda esta telenovela, la gubernatura de Jaime Bonilla va a ser de dos años, como dice la constitución y como definieron los votantes. Me parece que este intento que está habiendo de alargar es muy grave, porque intentar violentar el orden constitucional es grave, aunque al final no ocurra. Lo que está haciendo el Congreso del Estado es un acto político de propaganda. No existe en la ley de Baja California algo como una consulta política para ver si la gente quiere que se quede más tiempo el gobernador. Hazme favor. O sea, entonces ahora vamos a poner a a votación popular cuánto quieren que gobierne el presidente o los gobernadores o los senadores. Esto es una violentación del orden constitucional y del sentido común. Lo que está haciendo el Congreso es tener una justificación para promulgar la ley. La ley Bonilla no se ha publicado y por lo tanto no surdefecto. No puede ser impugnada. No puede ser impugnada. Entonces lo que el Congreso quiere hacer es una consulta política. Van a instalar doscientas cincuenta casillas. Que nada tiene que ver con el electoral, por eso el tribunal electoral se declara incompetencia. Es una consulta política que van a pagar con dos cientos cincuenta mil pesos de su bolsillo y ya sabemos que el domingo en la noche van a decir que ganó el sí, quédate por cinco años por una abrumadora mayoría. Ya lo sabemos. Y con eso el lunes o el martes el Congreso del Estado va a publicar la validez de la reforma constitucional y se y se va a publicar finalmente. Y entonces va a empezar la batalla relevante que es la impugnación de la ley Bonilla ante la Suprema Corte. Y para eso habrá solamente dos semanas porque el primero de noviembre toma protesta Jaime Bonilla como gobernador. Entonces dos semanas muy atentas va a ser toda la atención sobre la corte. Sabemos que el ministro que se acaba de ir Medina Mora seguramente habría votado en contra de la prolongación. Hoy las fuerzas ya están más balanceadas, pero yo creo que por sentido común y porque hay precedentes en la materia, la corte va a revocar la ley Bonilla. Pero todo esto es bastante lamentable porque hace que se pierda tiempo. Me parece que todo el mundo debería estar focalizado en los asuntos de fondo y esto es lo que va a ocurrir el próximo domingo en Baja California. Lo cual comentaremos por supuesto en tiempo y forma como dicen ustedes los abogados. Gracias. Por supuesto, Pepe. Gracias el doctor, el doctor. Vámonos a una pausa, sí, Luis Carlos Ugalde. Vámonos a una pausa y regresamos con más información. ¡Gracias!